petartillos hoy os traigo un nuevo juego que ha salido en steam y se llama legend on the sky fish vale así que vamos a probarlo y veremos qué tal está a ver bueno es que está en español así que me lo agradeceréis no sé si puedo jugarle con mando ya sabéis que no soy para eso el tiempo para acabar con la arena es que me ha llegado manchita roja me quedo ciega señores vale mando a tope bueno señores una cosa que estoy viendo que no me gusta es que lo he puesto por ventana y no la puedo hacer más pequeña al tamaño que me agrabe porque me gusta tener todo controlado así que la resolución un abrazo azul y y y y y y y y R1 Perdona, mi mando no tiene R1 No sé cómo lo veis Ah Bueno, vamos al mando de la playa, tío Vale, aquí puedo... Tengo cuatro botones para esto ¿Me la pincha? Checkpoint Bueno, supongo que esto será el tutorial que ha sido demasiado fácil Vamos a ver ¿Tiene de la maíz? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡De verdad! ¡Pues no muere Diana! ¿Para? ¿Sería algo el caray? ¿Cómo lo haría? Me ha morido, pero... Tío... Me he investigado más. ¡Ay! Ya cuando me empiezo... ¡Ay! 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 Ya. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Ahí va Mira, es lo que hay ¿Dónde deja? Me voy a llevar por culo Ay, de verdad, eh, de verdad Estoy pensando en si me quedan gobernando figuras, ¿eh? ¿Quién me quedan, ¿eh? No hay idea, ¿eh? Seguimos bien, ¿es serio? ¿Ves? Hay que pensar siempre en lo más complicado, señores, pero no era lo más fácil. Vamos a ver, acá está cerrado, me parece muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, muero, muero, muero. Pero ahora, lo que no entiendo... ¿Por qué mi amigo este, si no puedo girarme para allá? Ay, Dios mío. Da, 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 da. Que ha, Dios mío. ¡Listo! ¡Fuera! Si soy idiota Que van a recomplicarme la vida Por fin Su puta madre Seguro lo estoy viendo, luego puedo mejorar el anzuelo y todo Joder, ahora por arriba No hay Esto es el premio Oh, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Como que fuera un juego? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenéis uno A ver Vale, ese bicho no me gusta nada Yo creo que esto cuando pasa es cuando... ¿Sabe? Un abrazo señores Unuscríbete al canal ah muy bien sabía que no tenía cabal de babalón ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¡El gordo! ¡Wah! ¡Qué idiota, amigo! Ve el de arriba y voy para abajo ¡Mierda! Vamos a enseñarles que está jodido la cosa ¡Dios! ¿Por qué eres tan miserable? ¡Mierda! Las pisas no son buenas ¿Por qué me ha hecho esto? ¡Mierda! 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 Bueno chicos Me viene... Me viene lo que llevo pipado Pero bueno... ¡Pues nada! ¡Otro juego de otro estilo! Así que ya me diréis si os gusta ¡Mierda! ¡Hasta luego! ¡Mierda!